Hace un mes que no subo video a este canal. Tenía cosas que hacer. Prometo que el próximo año sea más activo. Sí, no voy a subir nada. Bueno, tengo una cosa pensada. Pero no creo que la suba este año. Tal vez. Pero prometo en el 2023 ser más activo. Nada más. Esto va a ser un short ya. Así que... Mira, ahorita va a volver a empezar. Así que... ¿Sabías que cuando Mystery Increíble entró a las 9 de Minecraft? ¿Sabías que el próximo año sea más activo?